¡Perdine, los unidos son Cáceres! Ha sido un partido en el que hemos peleado de tú a tú con Tron Grande, con Melilla. Hemos quitado todos los miedos que pudimos tener en algún momento durante los playoffs contra ellos. Y hemos salido directamente a ganar y a brindar de este partido a la afición, porque se lo merecen, como ya hemos dicho. Hemos pasado muchísimos altibajos durante la temporada, han estado allí con nosotros. Y queríamos mínimo un cuarto partido para seguir disfrutando. Y creo que se ha visto desde el principio. Hemos sabido leer bien las defensas que nos planteaban. Contra ellos hemos sabido también parar su pick and roll, aunque Gatell sí que nos ha hecho bastante daño. Y bueno, en líneas generales, la verdad que eso casi un partido que se podía llevar cualquiera. Hemos estado bastante bien en el tramo final. Sí que es cierto que quitando esos últimos 11 segundos, que solo teníamos dos faltas y podíamos haber hecho falta. Pero bueno, al final no salió la falta y metieron un triple y prorroga. Luis, ¿niéter no ha querido hablar de esos 100 últimos segundos? 11 minutos. 11 minutos. A ver, si me atrevo, juego, ¿no? De modo, de modo. La cagamos, Luis. Bueno. Siguiente pregunta. Parece que no se atreve tanto. Siguiente pregunta, por favor. ¿No hay más preguntas? ¿Alguna cosita más? A ver. Ha dicho que se atreve y luego ha dicho que no se atreverá tanto. No sé, es que me da igual. Lo que ha pasado, yo he hablado luego con Víctor, he hablado con Guille y ellos me han dicho que han hecho falta. O sea, que esto no hay otra. El nieto ha dicho que hiciéramos falta. Era obvio, ¿no? Teníamos dos faltas todavía por hacer. Entonces, bueno. Guillermo ha estado muy duro, ha defendido duro. Víctor luego ha saltado con el pick and roll, también haciendo falta. Y bueno, hemos tenido la mala suerte que ha salido el balón. Y bueno, se ha llevado a Suka y... Teníamos que reunir el mismo y con un... Pues sí, la verdad que hay otro gallo que se ha cantado, ¿no? Sí que es verdad que nosotros teníamos también esa espinita, porque... También le pudimos competir muy bien el segundo partido, jugando muy buen balón sexto. Estuvimos dominando prácticamente durante treinta y tantos minutos. Y bueno, al final eso también... O sea, falta dudosa también de Carlos, que hizo que al final, bueno, pues ellos vinieran con un 2-0. Y bueno, así es más fácil, es más fácil jugar, porque bueno... Con un 1-1, la serie yo creo que hubiese ido un quinto partido. ¿Cómo se creó? ¿Se acabó el 2-0? Pues sí, desgraciadamente esta temporada ya ha terminado. Pero bueno, nos vamos con un sabor de boca yo creo que bastante bueno, ¿no? Ahora sí que es verdad que estamos jodidos, porque... A nadie le gusta perder, y menos en su casa cuando no hemos tenido tan cerca. Pero bueno, yo creo que viendo más a largo plazo y viendo cómo ha transcurrido la temporada... Pues la verdad que tenemos que estar muy satisfechos y orgullosos, porque hemos hecho un buen trabajo, y bueno, hemos podido vencer a todas las adversidades que hemos tenido durante la temporada. Hemos preguntado a Miene por su futuro, por favor, al ser feo. ¿Podemos hablar del tuyo? Bueno, sí, pues la verdad que aquí estoy muy bien, ¿no? Pero bueno, ahora creo que no es tiempo de pensar en eso. Es tiempo ahora de relajarnos y bueno, ya veremos durante el verano. ¡Gracias!